Una pregunta así por saber nomás Si en este tiempo se puede hablar de que el feminismo ha decaído porque yo he visto que claramente tú hablas de ruptura y ciertas fracciones y yo conozco, tengo una amiga que es anarquista y hay muchos movimientos anarquistas-feministas no sé, anarquista diría como el movimiento KIRS que fue muy grande en Estados Unidos y que, digamos, denigraba al feminismo que se estaba dando en otros lados pero el movimiento KIRS también yo he visto que ha decaído entonces, todo este fraccionamiento ha llegado a una decadencia, a mayor pluralidad ¿en qué estamos ahora? ¿en qué estamos ahora? Bueno, lo que tú señalas respecto a esa dinámica de fragmentación yo creo que precisamente es lo que trata un poco de apuntar y que también la historiografía ha replicado de alguna manera esa realidad es ese relato y yo creo que evidentemente esa dinámica de fragmentación y ese acentuamiento de la ruptura dentro de la posibilidad de ver una tradición feminista evidentemente se relaciona con la posible desligada, obstáculos que puedan generar los movimientos feministas no solo durante la historia sino también actualmente entonces, en esa línea yo creo que esa dinámica es una dinámica constante y que evidentemente contribuye a el debilitamiento general de los feminismos en la historia y en la actualidad ahora, existen no sé si hablar de un debilitamiento porque evidentemente eso en la medida que uno puede tomar conciencia de eso eso se puede superar y existen evidentemente muchos movimientos feministas que son muy diversos también y que están activos en la actualidad el punto es cómo quizás articular sin establecer quizás en la línea que decía Javier estos prejuicios porque no todos los feminismos son iguales y que yo creo que en muchos feminismos es mejor que el de otros movimientos entonces, en la medida en que uno vislumbra ese horizonte de puede establecer vínculos puede establecer relaciones manteniendo evidentemente las diferencias y las distintas interpretaciones y creo que existe una posibilidad de un fortalecimiento sin hablar de un decaimiento en el sentido de que el feminismo no exista sino que evidentemente solo hace eco de su misma historia en términos de las fragmentaciones así es como yo veo por un momento de eso yo te quisiera como más que nada aconsejar lo que pasa es que el feminismo ilámico como hicimos un estudio muy reciente en España sobre todo se va a desarrollar también tiene muchos detractores y yo te quisiera invitar más que nada tú vas a tener una línea ahora que tienes mis ojos en el Islam que es muy fundamentalista entonces ¿de qué Islam tan más hablan? porque hay muchos tipos de Islam por ejemplo en Santiago hay un centro islámico chivita y que se ríen mucho el feminismo islámico porque las mujeres ya se sienten pero mejor que nosotras occidentales por decir así entonces lo que yo veo más que nada tú tomaste Marruecos y Túnez yo te aconsejo que tú vas qué tipo de religión hay allá porque en Marruecos hay una monarquía hay un guajabita y de verdad que lo pasan mal a las mujeres pero si tú vas a Irán o a Marlíban o a la minoría chivita las mujeres pues no sé ella felices por llevar un velo porque para ella es libertad del velo no como nosotras ellas siempre nos apuntan que Occidente ha modelado a nosotras como destinos a ellas no ellas han elegido su opción el velo por ejemplo no es obligatorio eso no entonces hay muchos detalles ahí como para Oscar por ejemplo el uso anticonceptivo en el chismo es libre no hay que preguntar a Mariana en cambio en la iglesia católica eso no se puede o en la argélica que yo no conozco entonces hay muchos avances pero también hay sectas como el guajabismo los takfir los alafitas que realmente sí tratan como perro a las mujeres les dicen las bolsas de basura por ejemplo en Areas Orbitas que están eso sí que lo pasan mal pero si tú vas a Irán por ejemplo hay una universidad de Tejirán que es tremenda mejor que la de acá está imposicionada en hace cuanto del mundo y que tiene hay una carrera de estudios de la mujer iránica y dentro de los ramos hay no sé estereotipos en la tele de la mujer iránica están muy avanzadas entonces como tomar toda esa directiva y en el forán también hay muchas partes que apuntan a la liberación de la mujer como por ejemplo había una había una práctica para islámica de que si nacía una hija mujer había que matarla viva cuando llega el islam el profeta Muhammad dice que no porque hay que matarla eso es una aberración entonces ahí hay partes en el forán que son realmente llevan a la mujer a la liberación pero el forán es como la liberación para la mujer y ellas se sienten así mucho entonces yo te recomendaría ver todos esos detalles es súper cierto en verdad el tema es completamente amplio y por eso tal vez no lo dije pero en el fondo hay feminismos islámicos y en ese sentido claro hay hay contextos que son completamente diferentes yo hablé de forma muy general de un par de líneas que pude conocer pero estamos hablando de la zona del Magreb por lo tanto igual tiene unas limitantes tremendas que yo en verdad no pude abordar en un periodo tan acotado pero toda tu política tiene mucho sentido efectivamente por lo que tú dices porque además de eso a esos diferentes tipos de feminismo islámico le acompaña sí o sí un sistema político que está encima por lo tanto genera una dinámica completamente diferente y eso obviamente hay que considerarlo muchas gracias una pregunta para cada una a Fernanda si el hecho de la de la ausencia de una situación con la tradición si bien tiene que ver también con las dificultades que ha definido que podría ser una ideología feminista y que el feminismo muchas veces ha sido dependiente o subsidiario por así decirlo de las tres grandes ideologías contemporáneas que no se llama el socialismo el conservadurismo y el liberalismo y de alguna forma el feminismo se ha constituido replicando las lógicas interpretativas quizás de cada una de estas grandes ideologías no sé si ves que esa esa concepción de tradición o dificultades para entender la tradición tiene que ver o tenga que ver con las dificultades o la lucha por así decirlo por constituir una ideología feminista que no sea dependiente de otras ideologías preponderantes o hegemónicas y a Javier a propósito del feminismo islámico y quizás liberando un poco de la condición geográfica del islam que yo creo que evidentemente hay ámbitos o espacios de mayoría musulmana pero también por eso es una religión que está por así decirlo presente en los individuos y no necesariamente en el territorio desde esa perspectiva qué formas o variantes has podido ver o identificar en esto a propósito de lo que podría ser el feminismo islámico europeo por ejemplo Europa tiene una gran población musulmana no solo emigrantes recién llegados sino también de varias generaciones que son por lo tanto europeos por la mitad y de alguna manera uno podría ver si existe un desarrollo como una particularidad quizás de ese fenómeno independiente de una geografía o un espacio africano o hacia eso sí, o sea se podría pensar que la dificultad quizás de establecer una tradición feminista tiene que ver con esta idea de que el feminismo de alguna manera se ha constituido como interpretaciones o toma elementos de otras ideologías o de las principales familias ideológicas para constituirse como tradición eso quizás puede ser una idea que yo creo que circula en la academia o en muchos estudios quizás que lo armó como tradición propia o como o como ideología como si efectivamente se pueda hablar de feminismo como ideología ahora desde mi perspectiva principalmente asociado a lo que ha dicho Michael Frieden porque él es el estudioso que yo más consideraba cuando se habla de ideología yo creo que esta dependencia o interrelación en términos más generales entre las distintas familias ideológicas no es algo exclusivo del feminismo o sea por ejemplo si uno piensa incluso en términos de relaciones más básicas el socialismo nace como alero del liberalismo y cuando el socialismo se fortalece el liberalismo se transforma y se vuelve un liberalismo más moderado un liberalismo que acepta por ejemplo la intervención del Estado o que acepta medidas de bienestar muy distinto al liberalismo inicial que en ese término pensaba de manera mucho más radical la libertad del individuo antes de la intervención política del Estado entonces en ese sentido evidentemente que el feminismo se relaciona sobre todo si pensamos en las oleadas la primera oleada con el surgimiento del liberalismo toda la tradición de la ilustración la religión francesa etcétera luego con el surgimiento del socialismo y el anarquismo también un propio feminismo en manipulaciones en tradiciones eso es real pero no creo que sea una dinámica exclusiva del feminismo sino que es algo transversal a todas las ideologías y tiene que ver principalmente con comprenderlas como familias ideológicas que son complejas y que no son cerradas sino que hay zona crisis hay puntos de encuentro entre todas las distintas familias entonces creo que puede influir en términos de que existe esa idea no sé si como prejuicio pero sí como una idea a un lugar común pero si uno profundiza en general en el estudio de la ideología uno se da cuenta quizás que es una dinámica que comparten todas las familias ideológicas las distintas variantes dentro de la ideología entonces operaría en el sentido de prejuicio pero no en términos reales de cómo se constituyen las tradiciones ideológicas en el caso del feminismo islámico lo que yo pude acercarme de lo que pasa en España creo que una particularidad tiene que ver con el concepto de multiculturalismo puesto que las mujeres musulmanas en España están en gran cantidad en general creo que el feminismo islámico allí tiende a ser más potente por el sentido de la diferenciación pero también por el conflicto que puede generar como socialmente el encuentro por ejemplo con las mujeres de la acta entonces si bien tienen por ejemplo acceso a la educación y a diferentes cargos políticos en algunos casos entran también en enfrentamiento o en cuestionamiento con el mundo occidental español que a veces desacredita por el uso del pelo también creo que está bastante estereotipado o choca mucho más pero eso es lo que yo voy a hablar muy clarísima conozco gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? perfecto entonces agradecer a todos los ponentes a todas las ponentes que estuvieron hoy también a los asistentes que hicieron preguntas y para finalizar entonces después con ustedes a Valentina González que nos va a dar las palabras de Sierra del Coloquio buenas tardes a todos como dijo el compañero en primer lugar como revista queremos agradecer tanto a las expositoras el día de hoy como al público asistente quisiéramos reiterar que este quinto coloquio se enmarca dentro de nuestra convocatoria de 2015 que como pudimos ver a lo largo de las ponencias representa un desafío historiográfico al momento de no de la nos tenemos Gracias.